Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial a todos nuestros seguidores en Venezuela, en Colombia y en el mundo. Aquí estamos en Noticias de Última Hora con las noticias más destacadas en las últimas horas. Noticias de Venezuela, noticias de Colombia, noticias de Estados Unidos y mucho más para que usted quede bien actualizado de lo que está sucediendo en el continente latinoamericano y norteamericano. De antemano, muchas gracias por su apoyo y aquí están nuestros titulares para hoy. No te metas a loco Iván Duque, conoce tus límites y respeta a Venezuela, que cuide su frontera, que proteja a los defensores de derechos humanos, a los líderes sociales, que deje de conspirar y disuelva los campamentos de paramilitares y mercenarios que tiene en Colombia para combadir Venezuela. La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, entró al cruce de palabras en torno al mensaje que dejó el segundo al mando Diosdado Cabello y le responde en la vice de Venezuela, Delsi Rodríguez. A Venezuela no le entró el narcotráfico por la espalda, lamentablemente entró el narcotráfico porque deliberadamente el régimen de Chávez y ahora la dictadura de Maduro han tenido complacencia y por supuesto complicidad con el narcotráfico. Colombianos debemos tener claridad que no estamos ante el nacimiento de una nueva guerrilla, sino frente a las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas que cuenta con el albergue y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro. Ante las últimas situaciones que han desencadenado un hermetismo diplomático entre Colombia y Venezuela, tanto por la situación en Apure como por las declaraciones de Diosdado, la Casa Blanca ahora dice que vendrán nuevas sanciones si Nicolás no toma acción y dialoga con la oposición. La conversación que debe tener Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez no es con nosotros, es con Cuedó, es con el Frente Amplio que le ha estado tratando de formar que incluyen a sectores de la sociedad civil, sector privado, sobre el futuro del país. Remigio Ceballos, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, informó sobre la captura de un supuesto miembro del cartel de Sinaloa en el estado de Apure. Cae el mayor cargamento de sustancias prohibidas en Puerto Rico, siendo adjudicada al cartel de los soles en Venezuela. Juan Guaidó acusó al régimen de mentir sobre los medicamentos para el país petrolero. O que usted le pregunte al video qué tendencia es cuando va a contraerlo, del centro, no señor, no discrimina, ataca, asesina, como lo ha hecho durante años por cierto, esta dictadura. Y es noticia, la presunta llegada del Mashiach en Israel. Seguidores del expresidente siguen esperando noticias del equipo republicano para el 2024. Váyase hasta el final del video y lo ponemos en contexto de lo que está sucediendo en Venezuela, Estados Unidos, en Colombia y en todo el mundo. Recuerde darle like, suscribirse al canal y activar la campanita roja de notificaciones. Bienvenido al contexto de las noticias. En noticias de Estados Unidos hoy, muchísima atención y que tienen también que ver con el país de Venezuela, tenemos que la Casa Blanca tal parece que podría imponer más sanciones al país petrolero ante su negativa de sentarse a dialogar con la oposición o de buscar una salida pacífica de Nicolás y el restablecimiento de la democracia para el país petrolero. La conversación que debe tener Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, no es con nosotros, es con Cuedó, es con el Frente Amplio que el Estado tratando de formar que incluyen a sectores de la sociedad civil, sector privado, sobre el futuro del país. A pesar de los esfuerzos del chavismo, las esperanzas de los chavistas de que con un demócrata en la Casa Blanca, estamos hablando del nuevo presidente de los Estados Unidos, verían todo más fácil. Pero esto, al parecer, se está esfumando. A pesar de que el régimen de Nicolás ha gastado muchísimo dinero para tratar de que se levanten las sanciones en su contra, los esfuerzos están siendo en vano. Nosotros, si vemos actos por parte del régimen que demuestren confianza y compromiso hacia un proceso electoral. Juan Carlos González, director principal para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, lo dejó claro en una entrevista hace pocas horas con CNN. Primero, no anticipa que vaya a darse un diálogo directo con la dictadura chavista. Dijo, la conversación que debe tener Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, no es con nosotros, sino es con Guaidó, dijo González. También dijo que este diálogo debe darse con las fuerzas democráticas venezolanas para discutir el futuro del país. Tomaremos medidas. Yo diría que la primera acción que ellos deben de tomar, y todo el mundo está pendiente, es la formación del Consejo Nacional Electoral. Nosotros no le vamos a imponer condiciones a este proceso. Es un proceso totalmente venezolano. Pero añadió que si Maduro toma medidas serias de apertura económica, Washington tomará decisiones para levantar la presión. Eso yo creo que nos dirá a todos si Maduro está serio sobre el proceso o si no. O sea, que sabremos muy pronto si vamos por un camino en donde las cosas van a avanzar y vamos a levantar la presión. Y si no, sería lo contrario. Precisó que una señal confiable de que la dictadura chavista quiere avanzar en dirección correcta es el nombramiento de autoridades electorales creíbles y confiables. O si es esto donde vamos a estar preparándonos a largo plazo y formar una coalición multilateral que va a seguir incrementando la presión encima de Maduro. Aquí no hay un paso hacia la normalización basada en todas las injusticias que ha sufrido el pueblo venezolano y todos los miles de millones que se le ha robado al pueblo venezolano. Por el contrario, advirtió que si no hay ningún cambio, se consolidará una coalición multilateral para seguir avanzando e incrementando la presión sobre Maduro. No hay ningún paso a la normalización basado en las injusticias al pueblo venezolano, dijo González. Respecto a las relaciones con la dictadura castrista, Gómez afirmó que el presidente no es Barack Obama. En la política hacia Cuba, el momento político ha cambiado de forma importante. Explicó que se ha cerrado mucho el espacio político porque el gobierno cubano no ha respondido de ninguna forma y señaló que la opresión en contra de los ciudadanos de la isla es peor que hoy, que tal vez fue durante la administración de Bush. Entonces, yo creo que en este momento esos son los compromisos que se han hecho. Se harán algunos momentos. Estamos muy enfocados en varias crisis alrededor del mundo y también en la situación doméstica, dijo el funcionario en 2014. El entonces presidente Barack Obama anunció el inicio de un proceso para normalizar las relaciones con Cuba. En el 2016, con el expresidente en el poder, la Casa Blanca también cambió el enfoque y reinstaló varias sanciones en contra del gobierno de la isla. Al inicio del mandato, el presidente Joe también no entrega señales para retomar el acercamiento diplomático como lo era en la era de Barack Obama, según la información del CNN. Mucha atención porque ante la complicada situación diplomática que se ha experimentado en las últimas horas entre el gobierno de Nicolás y el gobierno que dirige Iván Duque, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez le envió respuesta a Nicolás con una específica declaración de acusación sobre narcotráfico. Es así como la funcionaria colombiana afirmó que el país caribeño no entró al narco por la espalda y lo que se vive en los últimos días es un conflicto de confiosos. Además, fue dura luego de que Nicolás enviara una carta al Consejo de las Naciones Unidas en donde Maduro pide investigar la situación que se presenta en la frontera con el país cafetero y niega darle importancia a la estrategia del gobierno chavista y dice que esto es solo para esconder los delitos que están ocurriendo allí, dice la funcionaria, que no es otra cosa que una tínica cortina de humo de la narcodictadura de Venezuela para esconder la caída de 17 personas. A Venezuela no le entró el narcotráfico por la espalda, lamentablemente entró el narcotráfico porque deliberadamente el régimen de Chávez y ahora la dictadura de Maduro han tenido complacencia y por supuesto complicidad con el narcotráfico. Contó nueve civiles y ocho militares venezolanos durante estos últimos días. Pero preste mucha atención a lo que dijo Marta Lucía Ramírez. Agregó que a Venezuela no le entró el narcotráfico por la espalda, sino que Chávez y ahora Nicolás fueron complacientes y cómplices de este flagelo. En este sentido, dice que lo que está sucediendo hoy es la apuesta que han hecho Nicolás, Diosdado y toda su banda a favor de Márquez, Santrich y la narcotráfica. Explicó que lo que sucede ahora mismo no es más que un conflicto de mafiosos que están luchando por el control de todos los corredores del narco, dijo la vicepresidenta colombiana. La funcionaria fue un poco más allá al señalar a Nicolás, que está utilizando a sus fuerzas armadas para proteger las rutas de la narcotráfica y las disidencias de la FARC, el ELN que operan en Venezuela y también recibiría protección, aseguró. Además dijo que en medio de esta respuesta sobre la crisis de la salud que ha tenido el régimen chavista, Ramírez dijo que las últimas vacunas que hay en Venezuela son las excepciones del ELN. Asimismo dijo que se ha visto cómo los funcionarios del régimen de Nicolás han acusado al pueblo colombiano de querer agredirlos. Pero el vecino incómodo que existe para toda la región es esta dictadura en contravía con el firme propósito de Colombia y de la mayoría de los países de la región de defender la democracia, los derechos humanos, el desarrollo y el progreso del pueblo latinoamericano, afirmó en respuesta a la declaración del ministro Jorge Arriaza, que aseguró que Colombia era el vecino más incómodo en el hemisferio. Declaraciones que fueron entregadas a la agencia de noticias AFP. Ante estas declaraciones, la vicepresidenta chavista, hablamos de Delsi Rodríguez, contestó fuertemente incluso ligando a la vicepresidenta al narcotráfico. La palabra descaro lleva su nombre Marta Lucía Ramírez. Usted directamente involucrada con familiares narcos que ejercen la narcopolítica y se afianza en el paramilitarismo colombiano. No tiene la catadura moral para nombrar ni siquiera a la hija digna de Bolívar, Venezuela. El Ministerio de la Defensa de Colombia en las últimas horas dijo a través de los medios de comunicación que se están haciendo esfuerzos para llevar refuerzos necesarios para la frontera y garantizar la seguridad ciudadana a parte de los más de 2.000 militares apostados cerca de Arauquita. Dijo que aquellos militares y policías que están en labores administrativas irán incorporándose en las labores de patrullaje para estas zonas del país. Dijo que se está garantizando la seguridad en el sector de La Parada, en Villa del Rosario, en el norte de Santander, tras los últimos hechos acaecidos en esta zona limítrofe con Venezuela, entre miembros del Tren de Aragua y miembros del Grupo ELN. Además, se ha conocido que el Ejército Nacional de Colombia, por órdenes expresas de la Presidencia y el Ministerio de la Defensa, comandado por Diego Molano, están coordinando operaciones de protección a la soberanía de Colombia desde la zona de La Guajira, apoyados por los soldados de la Fuerza de Tarea de Armas Combinada Mediana, con el fin de garantizar la tranquilidad y la soberanía colombiana en la frontera. Ante los anuncios de esta posible regresión al territorio colombiano, Las fuerzas militares, de una manera indirecta, le enviaron un mensaje claro al gobierno de Nicolás que las fuerzas militares están listas y preparadas para defender el país y publicaron imágenes con los integrantes del Batallón de Movilidad y Maniobra Nº 4, Brigada 22D del Guaviare, y que custodiará la seguridad de los colombianos. De otra parte, en Noticias de Venezuela, hoy Remigio Ceballos, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicó sobre la captura de un supuesto miembro del cartel de Sinaloa en el estado Apure. Esto lo habría dicho en un contacto telefónico con el programa Punto de Encuentro este viernes 9 de abril, donde Ceballos revela que miembros del cartel de Sinaloa y Brasil están a la orden de la justicia venezolana. Aseguró que la localidad de La Victoria fue el sitio de mayor afluencia de estos grupos. Cabe recordar que desde el 21 de marzo se han registrado múltiples enfrentamientos entre la FAN y presuntos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-FARC en la zona de Apure. La FAN mantiene un despliegue activo de operaciones en el espacio geográfico para combatir estos grupos irregulares de Colombia que se dedican al narcotráfico y al terrorismo, añadió el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Seguimos con noticias de Venezuela hoy. Mucha atención porque en la zona de Apure allí se está reportando la presencia de helicópteros aparentemente rusos MI-35 de fabricación rusa y que han estado operando durante este conflicto que se viene presentando en Apure, según el artículo del diario La Patilla de Venezuela. Con la presencia de estos helicópteros buscan aumentar la capacidad de fuego y vigilancia en la zona limítrofe con Colombia. Además, también, según este diario, llama la atención que en la imagen donde aparece la aeronave de fabricación rusa hay un informado de divisiones de operaciones tecnológicas estratégicas adscritas a las Fuerzas de Acciones Especiales FAES. En el mismo lugar, militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana entrarían a reforzar el escudo bolivariano. En noticias de Puerto Rico hoy, muchísima atención, allí se está hablando del decomiso del mayor cargamento de sustancias ilícitas que adjudican al cartel de los soles aliados al régimen de Nicolás Maduro. Y tal parece que estas operaciones son posibles por parte de las autoridades de Puerto Rico, ya que la seguridad que se ha impuesto en Norteamérica efectivamente en la frontera sur de los Estados Unidos está obligando a estas organizaciones a usar rutas alternativas. Es así como medios como el vocero de la isla en Puerto Rico están reseñando que la policía se incautó el mayor alijo de cocaína que se haya registrado en Puerto Rico. En el municipio de Yabucoa, al este del país, detuvieron una embarcación con 67 fardos que contenían aproximadamente más de 2.000 kilos de cocaína. Según las autoridades, al parecer los carteles han vuelto a incluir a Puerto Rico como un destino intermedio en la ruta de sus cargamentos rumbo a los Estados Unidos. Entre ellos, están nombrando el cartel de los soles que el liderado por Nicolás Maduro desde Venezuela y que sería responsable del gigante cargamento. Las agencias federales han redoblado la seguridad en la frontera de México y Estados Unidos. Eso hace más difícil el tránsito de estupefacientes por esta zona, lo que obligaría a reactivar antiguas rutas alternativas. El golpe económico es bastante significativo de acuerdo con la policía. Este cargamento es el mayor jamás incautado en Puerto Rico y su valor está estimado sobre los 50 millones de dólares que restan sus ingresos a las arcas de Nicolás y sus aliados. Las Fuerzas Unidas de Rápida Acción Fura estuvieron a cargo de esta operación. La intervención de las últimas horas ocurrió en la playa del sector negro en Yabucoa. Informes preliminares señalan que los tripulantes de la embarcación de fabricación colombiana a principios de marzo pasado fue ocupado un alijo de más de 1.700 kilos de cocaína en la playa del Cocal, en Yabucoa, valorado en 40 millones de dólares, que se sospecha pertenecía a la narco pandilla vinculada al cargamento que fue incautado en las últimas horas y que se cree opera desde Vieques. Avanzamos con la información. Y en Noticias de Venezuela, en las últimas horas habló el presidente interino Juan Guaidó y responsabiliza a Nicolás Maduro de la falta de medicinas para hacerle frente a la crisis de la salud. Así como lo están escuchando el opositor Juan Guaidó, presidente encargado de la República, acusó este viernes al régimen de Nicolás de mentir sobre la falta de vacunas en el país, que aseguró que no tiene que ver con ninguna sanción. La responsabilidad es absolutamente de Nicolás que no haya vacunas, dijo Guaidó. Tras acusar al gobierno al no querer reconocer tercerizar las culpas, le recordó a Nicolás que decían que habían comprado 10 millones de dosis, en donde están las 10 millones de dosis. Cuestionó el opositor reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, incluidos Estados Unidos. El ministro chavista de Relaciones Exteriores, Jorge Arreza, dijo en las últimas horas en una entrevista con la AFP que sin las sanciones, las autoridades habrían comprado tres meses antes las 30 millones de dosis que le hacían falta al país. Precisó que las vacunas provenientes del Kremlin se pagarían por cuotas. Pero Guaidó aseguró que la escasez de las vacunas no tiene que ver con ninguna sanción. El líder opositor inició gestiones en marzo para liberar 30 millones de dólares de fondos venezolanos bloqueados en el exterior como parte de estas sanciones para entrar al mecanismo COVAX, impulsado por la Organización Mundial de la Salud, para garantizar un reparto equitativo de estos medicamentos. Dijo Guaidó. Hemos cumplido con respecto a la asignación de la disposición de los recursos, la licencia. El país comenzó una campaña con la gente en Venezuela para llevar los medicamentos y hasta la fecha el país ha recibido menos de un millón de dosis. Las cifras de la dictadura están completamente equivocadas, dijo Guaidó en una rueda de prensa. Su primera aparición tras contraer la nueva enfermedad en medio del pico más doloroso de esta situación. Y no solamente que es el CO, sino que hay pacientes que tienen otro tipo de patologías, problemas renales y es desgraciadamente esto una sentencia, dijo el presidente encargado de Venezuela. Pero en noticias de Estados Unidos hoy, muchísima atención porque el expresidente, estamos hablando de DJT, le dio el apoyo al exponente presidencial, estamos hablando de Marco Rubio para la reelección, diciendo que él nunca va a defraudar a la gente en Florida o de este país. Y dijo el expresidente que es un honor para mí darle al senador estadounidense Marco Rubio el total respaldo en un comunicado. Marco ha sido un defensor incansable de la gente en Florida, luchando para reducir los impuestos, apoyando nuestra segunda enmienda, nuestro ejército y nuestros veteranos. Una defensa nacional fuerte y todos los hombres y mujeres olvidados de Estados Unidos. El expresidente y Marco Rubio comenzaron durante el ciclo electoral del 2016 como rivales, pero pronto se convirtieron en aliados gracias al esfuerzo del expresidente en American First, que se centró en la fabricación estadounidense y en el apoyo de las pequeñas empresas. Marco trabajó para reformar el VA y ayudar a crecer a las empresas y con su ayuda lograremos el desempleo más bajo para los americanos y casi todos los estadounidenses, dijo el expresidente. También habló de que juntos van a trabajar en estrecha colaboración con comunidades cubanas y venezolanas y han logrado grandes avances. El expresidente elogió a Rubio por su trabajo como presidente del Comité de Inteligencia en el Congreso de la República, donde Rubio presidió una investigación sobre la interferencia del Kremlin en los comicios del 2016. Rubio respondió el apoyo del expresidente en una declaración escrita diciendo que quiere aprovechar lo que se logró durante la administración del expresidente y agradece por el respaldo del exmandatario y su liderazgo en los principales problemas que enfrenta la nación, incluida la advertencia de cine y la necesidad de devolver buenos empleos a los Estados Unidos en un comunicado el viernes. Los demócratas están tratando de deshacer todo lo que logramos en los últimos cuatro años, señaló Rubio, pero continuará luchando por los hombres y mujeres de este país y brindará los mejores resultados para las familias trabajadoras de Florida. De otra parte, mucha atención porque Fox News informó hace unos días que el expresidente y varios candidatos republicanos estarían impulsando CampaNiclus, que se trata de una plataforma creada por el exdirector de campaña del expresidente Brad Pascale y su equipo. La decisión la tomaron para proteger a los conservadores de la cultura de la cancelación y de acuerdo con el canal, esta plataforma fue creada en marzo del 2016 por Pascale. El exdirector de la campaña ha estado trabajando en este proyecto durante los últimos cinco años sin revelar mayores detalles. En su página web oficial, la plataforma se describe como el único ecosistema digital automatizado creado para administrar de manera eficiente campañas y organizaciones políticas, además detalla que permite a los usuarios enviar correos electrónicos, mensajes de texto y declaraciones a los medios de la prensa. También tiene la opción de llevar el correo postal de Estados Unidos. Según informa el American, la sección de redes sociales está en un 70-80% completada y la intención es lanzar las herramientas para finales de este 2021. Desde que salió el expresidente de la Casa Blanca, ha sido censurado por parte de las Big Tech. Ante la creciente cultura en este país, se ha apuntado también la posibilidad de que el expresidente regrese a las plataformas digitales con una aplicación propia. El principal asesor de Trump, Jason Miller, aseguró que el expresidente volvería a las redes sociales en los próximos meses. Y para cerrar atención a todos nuestros amigos de Noticias de Última Hora, ha surgido una noticia que tiene impactado a los israelitas, especialmente a los judíos ortodoxos que practican la Torah, porque aparentemente habrían presentado el nuevo nombre del Mesías o como lo llaman, el Mashia. Según fuentes desde Israel, las señales parecen están siendo cumplidas y dicen que el reloj profético de Dios lo han llamado el verdadero Mashia en las últimas horas y han revelado el nombre del cual ellos aseguran que se llama Kiskiakub ben David, el mesías del pueblo judío ortodoxo, y que los cristianos lo llaman el anticristo. Según las noticias, se habla de que fue ungido por el rey David. Se dice que es descendiente del rey David por medio de su padre, según los pronósticos de los cabalistas, y aseguran que él vendría al lado del padre eterno de David, de Isaac y de Salomón. Y todo parece indicar que este joven reúne las condiciones necesarias de los ortodoxos y resalta que ama la Torah profundamente. Por supuesto, esto es polémica en el mundo porque muchos católicos y cristianos los llaman el anticristo, y esto significaría supuestamente el rapto de la iglesia y de los que creen en Jesucristo. Una noticia a la que hay que seguirle la pista y todo el despliegue porque sería algo histórico para la humanidad. ¿Ustedes qué opinan? Me dejan sus comentarios por favor, ahondaremos más a fondo e investigaremos la veracidad de lo que está ocurriendo con el pueblo judío y especialmente el pueblo ortodoxo. Los invitamos para que nos dejen sus comentarios, para que activen su suscripción, para que comenten el video, y por supuesto, para que activen la campanita roja de notificaciones. Recuerde darle like y compartir este contenido con sus contactos. Un abrazo, que Dios los bendiga y nos escuchamos en el próximo contenido.